Ariel, muy buenas noches, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, ¿qué expectativas, cómo es este desafío que tomas ahora de poder vestirte con la camiseta de Central Córdoba? Bien, un lindo desafío. Sé que Central Córdoba es un club que viene haciendo las cosas bien, que está trabajando en serio, que tiene un proyecto lindo. Así que cuando me llamaron, me lo comentaron, me surgió el entusiasmo de poder sumarme, esperando ahora que se pueda empezar a entrenar, que pueda viajar para Santiago y ponerme ya a las órdenes y a trabajar con todos mis compañeros y el cuerpo técnico y conociendo un poco ya más desde adentro el club. Daniel, buenas noches, saludos, Iván, este saludo, el gusto de tenerte, saludarte. Bueno, ¿qué cosas pesaron para decidirte por Central? Y como te comentaba, cuando Alexis Ferrero me llamó, me comentó qué perfiles de jugadores estaban buscando y cuál era la idea del club en el proyecto que querían armar, la verdad que eso me gustó. También sabiendo que está Berti de entrenador, que es un entrenador que tiene una metodología de trabajo que por ahí no conozco desde adentro, pero sé que es buena, que tiene una intención de juego que es siempre la de intentar buscar el arco rival. Son cosas que se van sumando. Como te digo, también saber que detrás de lo deporte también hay una institución que apoya y que está haciendo las cosas bien, son cosas que me seducen para ir a Central Córdoba, para haber elegido esta posibilidad. Y bueno, con un nuevo desafío por delante y con muchas ganas. Hola, ¿cómo te va? Juan Manuel Martínez te saluda, ¿no? Te comentaba en privado recién, hoy tuvimos 37 grados y estamos hablando dos días de agosto, ¿no? Bueno, pero estuviste en Tucumán, eso no es un problema, ¿no? Sí, 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 estuve en Tucumán, pero bueno, siempre, imagínate que los de Tucumán se asustan del calor de Santiago, así que bueno, vamos a vivirlo ahora. Ariel, cuando dialogaste con Berti, cuando tuviste la propuesta, ¿te dijeron principalmente qué es lo que quieren que le aportes al equipo, más allá de la experiencia y la jerarquía, digo, en el campo de juego, dónde te quiere sacar el jugo, el entrenador? Sí, obviamente que bueno, él conoce mi presente y bueno, y también por los clubes donde jugué y dónde jugué, en qué posición lo hacía, un poco me estuvo hablando de tener un equipo con cierta flexibilidad, no ser solamente fundamentalista de una sola idea, o sea, de un solo esquema de juego, y entonces ahí es donde él me comentó que está buscando futbolistas que se puedan adaptar a dos posiciones, y bueno, en mi caso yo puedo hacerlo de doble cinco, de volante por interno, así que volante interno, perdón, por izquierda, así que bueno, un poco pasa por ahí la idea, no hemos tenido tampoco tanto tiempo de poder dialogar, ya ahora con el correr de estos dos días, seguramente me estaré comunicando más seguido con todo el plantel y con el cuerpo técnico, y bueno, ahí seguramente ya iremos hablando más específico de los conceptos de juego. Ariel, bueno, tu fichaje generó mucha expectativa en el mundo central de Córdoba, porque sos un jugador que tiene muchos pergaminos, muchos recorridos en el fútbol, sos campeón de América, ¿en qué momento de tu carrera te encuentra este pase central? Me encuentra bien, por suerte, bueno, más allá de este parate que ha sido para todos igual, la verdad que físicamente estoy bien, con muchas ganas de aportar, como te decía, y como me comentó también Alex y la gente del club, aportar mi experiencia, tratar de ayudar a los más jóvenes a crecer, y en lo futbolístico creo que me encuentra bien, sumé muchos minutos con Atlético, después, bueno, obviamente pasó todo esto y se paró, pero venía jugando bastante y me he sentido bien, así que creo que hoy me encuentra en un buen momento, pero ojalá que me pueda adaptar rápido al equipo, al club, a la ciudad, y bueno, nada, a brindarle lo mejor de mí, sea el lugar que me tengo que ocupar, de mi parte siempre me voy a brindar al 100%. Es una hinchada seguidora, que presiona, que alienta, que prácticamente llena cada partido que juega central, va a decir, te van a exigir entrega, dar todo, no sé si tienes referencia de lo que es esta hinchada de central. No, igual lo viví yo cuando fuimos a jugar con Atlético, y de ver los partidos, se nota que el equipo de local, sobre todo, tenía mucha intensidad, o sea, llevado por la gente, y creo yo que de local el equipo sentía ese empuje, y lo vivía y lo jugaba con mucha intensidad, así que sé que es una ciudad futbolera, que es una provincia muy futbolera, así que seguramente que ahora ya con un tiempo en primera división, van a tener más expectativa y van a esperar que el equipo siga manteniéndose en un buen nivel, tuvo la posibilidad de llegar a estancia final de la Copa Argentina, eso creo que le dio mucha trascendencia a todo el trabajo que venía haciendo el club, y bueno, la gente siempre va por más, y bueno, esa tiene que ser nuestra idea también, y nuestros objetivos, tratar de mejorar lo que se hizo e ir por más. Ariel, bueno, fuiste uno de los hombres importantes en una etapa del ciclo Gallardo en River, fundamental en la mitad de la cancha, de un equipo multicampeón, y hace poco declaraste que había sido dura tu salida de River, digamos cuando te cayó la ficha que te había sido, y dijiste que es un club del que no hay que irse nunca, digo, ¿es así estas sensaciones que manifestaste? Sí, lo que yo declaré era que en el momento que me fui, en la primera etapa, me dolió mucho, lo sentí mucho por todo lo que había vivido en esos tres primeros años en el club, y después, obviamente, que son clubes donde, no sé si no hay que irse nunca, pero sí donde cuando te vas, te cuesta, te cuesta, y todo lo que viví yo ahí hizo que siempre extrañara, eso fue lo que yo había dicho en esa entrevista, obviamente después cada uno toma decisiones, a veces pasan por lo personal, por lo familiar, por intentar crecer o buscar distintas oportunidades, tanto en lo laboral como en lo que tiene que ver con la vida de uno, yo tuve la suerte de ir a probar otro fútbol, y bueno, me quedó la mejor de las experiencias también de lo que viví en México, con el diario del lunes, después, por ahí me preguntás si te hubieses ido, y no sé, capaz que no de esa manera, no sé, de otra forma, pero bueno, en el momento había que tomar la decisión, y bueno, yo creía que en ese momento era la mejor decisión la que estaba tomando, y se dio de esa manera. Ariel, y hablando de River, hubo dos penales, que, hablando del que hubiese pasado, te tuvieron como protagonista, uno frente a Boca en la Sudamericana en 2014, y otro frente a Racing, un torneo que terminó ganando en River, pero eran dos partidos claves, ninguno fue gol, digo, además de lo que entregaste como futbolista en River, pensás que también tuviste esa cuotita de suerte, porque si alguno de los dos penales era gol, hubiera sido complicado, ¿no? Sí, sí, obviamente que en esos equipos, y con la trascendencia que tenían esos partidos, y si alguno hubiese sido gol, seguramente hubiese quedado marcado, porque bueno, así son esos equipos, esos clubes, y la gente lo vive de esa manera, lo cual a veces está mal, porque le pasó al revés a Gigliotti en ese momento, que después del penal, todo lo que venía haciendo en Boca, no sirvió de mucho, y se tuvo que, se terminó yendo, creo que a veces la historia o la gente te marca con esas situaciones, yo tuve la suerte que, bueno, en los dos casos los arqueros atajaron, y terminamos logrando el título las dos veces, así que quedó, por suerte, como algo anecdótico, nada más. Ariel, ¿tienes una fecha estipulada para llegar a Santiago? ¿Se ha hablado o más o menos? ¿Depende de lo que pase mañana en la reunión de AFA? No, no, en realidad, más allá de lo que pase en la reunión de AFA, tengo que organizar mis cosas acá en Buenos Aires, porque bueno, tenemos que ir con ciertos requisitos, viajar hacia allá, bueno, yo estoy instalado, ya sé, yo en Tucumán estaba, fui yo solo, mi familia quedó acá, en este caso vamos a trasladarnos a toda la familia, entonces ya eso conlleva una organización más importante, así que tengo hace tres años y medio que estaba instalado acá en Buenos Aires, y bueno, ahora hay que mover toda la familia para allá, hacer todo lo que corresponde, el papelerío, para poder llegar allá en Santiago, entrar en aislamiento allá, y ya después empezar con los entrenamientos, cálculos que entre que yo me vaya de acá de Buenos Aires, y el aislamiento en Santiago, ya los entrenamientos, esperemos, ya estén volviendo, y bueno, podamos empezar a retomar nuestras actividades. Bueno, quería agradecerte que elegiste este medio y este programa para comunicarte por primera vez con la gente de Santiago, te esperamos aquí, el calor que no sea impedimento, la gente espera de vos, Central Gólova espera de vos, y seguramente vas a meterte en esa gran familia que es la ferroviaria, gracias por esa diferencia con Mesa de Deportes y con Canal 7. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comprensión, sé que estábamos para salir el otro día, pero bueno, sucedió todo rápido, y bueno, estábamos ahí tratando de, primero avisar a la familia lo que había pasado, y organizar un poco las cosas, y bueno, por eso es que hoy hablamos, muchísimas gracias, seguramente nos estaremos viendo pronto por allá, les mando un abrazo.